Peca en este tu taller, en este espacio tan colorido que encontramos y con la posibilidad de que las mujeres encuentren también, se encuentren con el arte. Sí, acá realmente es un lugar mágico porque bueno, tenemos nuestro lugarcito cálido, lleno de arte, pintura y bueno, ellas dicen que este lugarcito tiene magia y la verdad que sí por eso le pusimos Yanapacuna, que significa ayudémonos en Quichua y bueno, ellas me ayudan a mí un montón y bueno, y es mutua la cosa, así que lo pasamos muy lindo. Peca, nos decías que nació hace muchos tiempos, ¿cuántos años? ¿Cómo fue ir creciendo, ir cambiando, ir reinventando este lugar? Bueno, hace muchos, muchos años que doy talleres, desde el año 80 que empecé a dar talleres en la Casa de la Cultura y bueno, después seguí dándolo en otro lugarcito, que era el Centro de Constructores después seguimos en otro lado, que fue en Angels, donde hacemos los perfumitos y bueno, a partir de que me jubilé, que trabajé en Apadín, me jubilé traje el taller acá a mi casa y bueno, estoy acá, la verdad que desde entonces así que este lugarcito que asisten las mujeres y que bueno, que nos regalan toda su magia ¿Cuántas mujeres pasan por semana o por mes, más o menos cuántas son las personas que vienen? Bueno, por días son cinco o seis mujeres que vienen que vienen desde las cinco y media de la tarde hasta las ocho y media donde tomamos el mate cocido, charlamos y bueno, salen un montón de temas maravillosos así que, este, nada, jugamos un poco a hacer arte juntas ¿Y qué es lo que van haciendo? ¿Cuáles son las técnicas? Veíamos un poco de que todo se reutilice y se recicle en este espacio también Sí, la verdad que cada una hace lo que le gusta no es que sigamos una línea, que yo les dé una línea para que hagan técnicas cada una me propone, yo busco y bueno, cada una hace realmente lo que le gusta así que bueno, hacemos, reciclamos todo lo que en el hogar está viejito y sin uso, le reciclamos y le damos color así que, este, usamos técnicas de dibujo, pintura hacemos falso mosaiquismo, inventamos así que bueno, está, está muy lindo Peca, ¿qué le aporta y qué te aporta a vos en estos años el arte? o sea, ¿cómo lo definirías como esto que te aporta como persona y a las personas también que vienen acá? Mira, para mí la definición de arte el arte es la vida es eso, el arte es la vida y si uno no transfiere todo lo que pudo aprender no sirve entonces creo que esa es mi base es transferir lo que aprendí en arte así que simplemente eso ¿hay lugar para las personas que quizás se enteren ahora que existe este espacio en Río Tercero? ¿para personas que se quieren sumar? bueno, tendríamos que buscar porque yo trato de que no de que no sean muchas las mujeres para estar tranquilas para trabajar con cada una así que, bueno pero buscamos el lugarcito y acomodamos los horarios ¡Gracias!